Hola gente, Febuyoutube, donde nos estamos mirando. Por si pensaron que nos habíamos olvidado, miren, miren a Julián, miren que despeinado que está. Pero el despeinado es rock and roll. Igual que yo, miren como tengo el bardo. Igual me veo genial. Por si pensaron que nos habíamos olvidado de castigar a Alejandro, mirenlo. Mula de carga con dos mochilas, bien pesadas, una con bebida y otra que tiene las cosas y los fierros. Que está en un festival de desgenerados. Que no sé qué carajo sea, pero me parece que se va a cenar de negro. Estamos yendo al siguiente camino. Y hasta que seguimos hasta lo que es el arco, él va a tener que llevar todo eso. Y tenemos casi, no sé, 15 o 20 minutos de llegar. No le está dando mucha bola por ahora, pero con el tiempo le va a empezar a pesar la espalda. Cuando termine este desafío, vamos a seguir, por ahora no sé tanto, viene esta tatua. Esta es la tatua del rock, porque es lo que pasa en muchos escenarios. Miren, a ver, están viendo. La mina que estuvo arriba del tipo. Este castigo, este es el número 5. Le faltan dos más. Mirenlo. La tatua, el monumento al rock and roll. Demasiado detallado, por así decirlo. La forma en la que resalta la contextura física del amor. Pero bastante bueno. Ya, vi. Veo bien de todas formas. Con la leche siempre veo bien. Vamos, vamos, que se están yendo. Vamos a seguir yendo. Vamos de camino. Llegamos a lo interesante y lo vamos a hacer saber. Estos videos van siendo un poco más cortos, pero eso es porque los primeros eran de 5 o 6 minutos. Y es porque nos estamos acabando las ideas. Bueno, dos días filmados de filmar pelotue, tras pelotue. ¿Cuánto me voy a decir? ¿Cuánto quiere que firme? ¿Cómo se está listo? ¿La música? No tienen ni idea de lo ligero que me siento en mi mochila. Y yo llevo mi mochila a todos lados, cosa, porque es pesada. Y después me siento re ligero y así mejora mi velocidad. Y bla, 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 muéranse de bla, bla, bla. No estás ayudando, estás siendo castigado por... No voy a decir la razón exacta porque no lo voy a escrachar directamente en un video. Pero si me preguntan por Facebook, sí se lo digo. Por mensaje personal. Está bien. Bah. Todo por este video. Sigo sintonizado. Y bla, bla, bla. La demás mierda que dije. Nos vemos los boludos. Chao.